Cordial saludo a toda la audiencia de Prensa Libre Casanare. En este momento me encuentro en la institución educativa Lucira Pera Gauta de Yopal con el docente de robótica Luis Alfredo Rodríguez. Bienvenido a este espacio y bueno, cuéntenos sobre una importante participación. Ustedes van a ir a México a representar a Casanare. Muy buenos días, Sofía. Mi nombre es Luis Alfredo Rodríguez. Soy docente del área de tecnología y de media técnica aquí en la institución educativa Lucila Pera Gauta. Bueno, pues Sofía, nosotros tenemos un proyecto aquí ya de 4 o 5 años que nació aquí dentro de un proyecto de aula de la institución donde nació un club de robótica que se llama Shadow Robots. A través de las diferentes salidas que hemos tenido, pues hemos logrado una serie de acreditaciones y nos surgió o se nos presentó, tuvimos la oportunidad el año pasado de participar en un torneo en la Feria Sofa que fue en Corferias en el mes de octubre y allí participamos en una competencia de carácter internacional y pues logramos una acreditación para poder participar en México y el deseo de nosotros es poder llevar a los estudiantes a esta participación. Hoy estamos aquí con Harold, Camila y David que van a acompañar conmigo en representación de Casanare de una institución pública, colegios públicos, pero en este momento estamos con toda la comunidad solicitando la ayuda para que, pues estamos como muy cortos de recursos, las instituciones públicas están empezando año, los recursos son muy limitados en las instituciones entonces estamos haciendo un llamado a toda la comunidad de Yopal, a toda la comunidad de Prensa Libre quien pueda ayudarnos de alguna manera, donación, sea en efectivo, tenemos algunos eventos que vamos a realizar, vamos a hacer un bingo el 9 de marzo, todo esto nos puede servir para el apoyo. Pues Sofía yo quiero que escuches a los estudiantes que van a participar a México y ellos te van a dar una claridad sobre el proyecto y lo que hemos hecho. Claro que sí, pero antes de ir con los estudiantes quiero que nos aclares a la comunidad para qué serán utilizados los recursos que ustedes están solicitando. Los recursos sobre todo se van a utilizar para el viaje, para el transporte, el vuelo prácticamente de Yopal, México y de México-Yopal. Nosotros tenemos que estar en México el 15, el 14, 15 de marzo el torneo es 15 y 16 de marzo y pues sobre todo es para el transporte porque la acreditación nos da unos recursos mínimos como es el costo de la inscripción y el hospedaje pero el día de la competencia entonces necesitamos recursos pues sobre todo es para los vuelos, es lo que estamos pidiendo en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Él es el docente de robótica. Ahora vamos con los estudiantes quienes nos van a explicar sobre la trayectoria que ha tenido pues este club en el departamento. Bienvenidos. Muy buenos días. Mi nombre es María Camila. Hago parte del club de robótica desde el grado noveno. Hemos estado participando con nuestro club desde el grado noveno en las distintas competencias de carácter nacional e internacional como hemos estado hace dos años en el torneo Runibot en la ciudad de Bogotá con la Universidad Central. También hemos estado en distintas competencias acá mismo en la ciudad de Yopal como lo podemos notar en diferentes medios de comunicación de que está la competencia de la Unisangil, la competencia del Unitrópico, Sena, el Carlos Lleras y nuestra competencia personal o Silabot. También en grado décimo el año pasado participamos en dos competencias en Bogotá, en Runibot en la Universidad de América y en el mes de octubre participamos en Robotic People FECS que fue donde ganamos la acreditación para México. También seguimos participando en las distintas competencias acá mismo en la ciudad de Yopal. Todo nuestro trabajo ha sido totalmente de nosotros, hacemos todos los robots desde cero. Buenos días, mi nombre es Harold Goyoneche. Les voy a explicar más o menos cómo funcionan las competencias y qué competencias nos llevó a ganar esta acreditación a México. La competencia que nos llevó a ganar la acreditación es Minisumo, que es este robot de aquí. ¿En qué consiste? Consiste en que los robots tienen que sacar al contrincante del círculo negro. Hay dos categorías, RC y Autónomo. La categoría que nos logró llevar a México fue RC. Gracias a que llegamos al primer puesto en Robotic People en Bogotá, en el SOFA, logramos obtener esta acreditación para ir a México. También vamos a ir con otra categoría llamada futbolero, que son estos robots de aquí. ¿En qué consiste? Consiste en jugar fútbol, literalmente, con una pelota de ping-pong. Pero se manejan los robots vía Bluetooth. El control se descarga en una aplicación y ya se conecta a los robots. El objetivo es tener más puntos que el contrincante. Primero que nada, muy buenos días. Ya me nombraron. Para recordarles a todos los oyentes que nos están viendo y que nos verán en el futuro, me gustaría pedirles a ustedes que nos colaboraran, no solo monetariamente, claro, porque no todo en la vida es dinero, sino que también buscamos apoyo con ciertas adquisiciones para que nosotros podamos realizar nuestra serie de eventos para seguir recaudando nuestros fondos, no solamente para esta competencia que no se nos viene tan cerca, sino que para las futuras. Ya que todo nuestro equipo nos hubiera encantado participar en México, sino que también no todos tienen el dinero para poder, ni todos tienen el pasaporte. Así que sería de gran ayuda que no solamente nos colaboraran en estas fechas, sino en futuras ocasiones, con futuras propuestas. Y para invitarlos cordialmente, al día 9 de marzo, a las 4 pm, aquí en la Institución Educativa Yopal, Institución Educativa Lucila Pera Gauta, en Yopal, vamos a realizar un bingo con la boleta con un valor de 15 mil pesos. Gracias. Nos pueden contactar directamente al número 323-2030-638 o venir directamente a la Institución Educativa Lucila Pera Gauta a donar los premios o a donar recursos directamente en la Secretaría de la Institución. Bueno, yo quiero que nos enseñe un poco sobre el funcionamiento de los robots y mientras tanto, pues que nos vaya en un rato en el proceso de la operación, para que se ponga en la mano. ¿Se te va a prender? ¿Alto? Aprendéndolo ahí yo pongo la voz así. ¿Nos puedes preguntar? Ahí, yo te voy a... Ah, mira. La que tenemos aquí es una máquina de impresión 3D. Nosotros la utilizamos para crear nuestras carcasas y nuestras propias partes de los robots. Las descargamos vía USB y las insertamos en la máquina. Gracias a esto podemos hacer este tipo de carcasas, tapas, llantas, todo tipo de cosas. Y la siguiente ya es un poco más importante, ya que es una máquina de PCB. ¿Qué es la PCB? La PCB es la placa principal que mantiene todos los circuitos juntos. Ahí puedes lograr hacer cosas sencillas, como la placa de Arduino. O puedes lograr hacer cosas ya más complejas, como un computador o un mouse. Mientras tanto tenga los componentes, ya que esos se soldan a partir de estaño y ya es otra cosita, más complicada. Bueno, cuéntanos sobre el equipo de la tecnología. Primero que todo, nosotros desde el año pasado, bueno, una gran mayoría porque ya el club ya lleva varios años en proceso, sino que comenzamos ya ahora en la técnica de implementación y mantenimiento de equipos electrónicos industriales en el SENA. Y gracias a ello, logramos conseguir mucha más ayuda de parte del SENA y de parte de nuestro maestro y tutor, Luis Alfredo. Nosotros hemos podido no solamente hacer estos circuitos, sino lograr representaciones básicas de la física, como lo es la ley de Bohm y la ley de Watts. Gracias a nuestros indagamientos, ya que no solamente poner parte del profesor, sino también parte nuestra como estudiantes, de querer aprender y querer progresar en todo este mundo de la robótica, logramos hacer grandes avances. No para la tecnología en general, porque ya lo puede hacer cualquier persona, sino que para nosotros, estudiantes que no conocemos nada, es un gran logro. No solamente para nosotros, sino también para toda la institución educativa. Ya que gracias a esto, y gracias a nuestro ingenio, y gracias a nuestro tutor, Luis Alfredo, logramos llegar a grandes torneos, como lo es la Robot People y a continuación la Intel Bot en México. ¿Qué es el torneo de las torneos que ha hecho el profesor de los instrumentos en el mundo nacional? A nivel nacional y hay veces con carácter internacional, es un gran honor representar a la institución, más que todo, ya que somos una institución pública participando en torneos que de por sí se ve, más que todo, instituciones privadas. Es un gran, una gran felicidad, es demasiado chévere, como por decirlo en otras palabras, es un poco en el momento de la competencia, es un poco de nervios, o cuando perdemos ya estando a punto de la corona, es un poco frustrante también, pero es demasiado increíble participar en estos diferentes eventos. Las expectativas que tenemos son bastante como altas, ya que pensamos al menos llegar entre los 10 primeros finalistas de esta competencia, tratar de que en las dos categorías podamos encontrarnos en un punto alto para el poder de que no solo la institución, no solo Casanares, sino a nivel Colombia, se sientan muy orgullosos de poder ver la juventud de ahora y todos los frutos que está haciendo mediante la tecnología. Al parecer somos los únicos participantes que vamos a representar a Casanare y somos los únicos participantes a nivel Colombia que vamos a participar como institución pública. El programa que utilizamos en cualquier categoría es Arduino. Nuestro programa se hace mediante este pequeño Arduino. Nosotros manejamos Arduino Nano, como también podemos encontrar entre Arduino Uno y distintos otros programas de programación. El Arduino o el programa es la cabeza, es el cerebro, es la inteligencia de todo el robot. Gracias a que hacemos estos tipos de diferentes programas de códigos, todo lo manejamos en códigos, variables y distintos códigos, pero en carpetas para poder trabajar los robots. Hablando un poco más sobre cuál de la categoría trabaja más el método de programación, encontramos el seguidor de línea. El seguidor de línea es el que más trabaja la programación en el Arduino Nano, ya que el seguidor de línea al ir a la competencia toca programarlo en diferentes formas y diferentes variables para que pueda funcionar, ya que es una categoría velocista o de persecución. Esto consiste en que la pista tiene una línea negra, la cual hay que perseguirla en el menor tiempo posible o hay que perseguir al otro contrincante hasta que le pegue. Eso sería un poco lo que trabajamos en nuestros programas. Y de igual manera nosotros también hacemos toda la aplicación Bluetooth para poder manejar los futboleros o los minisumos. También hablamos en el segundo sobre el proceso de cuantos tiempos cobrados. ¿Han los técnicos capacitados para mejorar el equipo? Nosotros nos hemos capacitado ya desde hace, bueno, como te contaban, el club empezó hace cinco años. Los robots de hace cinco años son los mismos que seguimos utilizando actualmente, como hay otros que hemos estado trabajando nosotros desde cero. Para armar, por ejemplo, el que estamos viendo ahí, que se está moviendo, el sumo, tiene más o menos un trabajo de medio año, seis meses aproximadamente, o un año completo, según la dificultad o lo que se nos presenta en el camino. Los futboleros son trabajos de cuatro a cinco meses y el seguidor de líneas es un trabajo constante. Les volvemos a invitar cordialmente toda la comunidad de Yopal de que hagan partícipe de nuestro bingo. Este es 9 de marzo, a las 4 de la tarde, acá en la institución educativa Lucila Piragauta. Tiene un valor de 15 mil pesos y de igual manera también invitarlos a donar los premios o ayudas monetarias para nosotros de la representación.